De nada sirve una casa de cristal Si vive bajo el sol de abril Calor derrite todo menos la verdad Y esa estrella sobra aquí No es ahí, está muy alta ahí, ¿no? Según yo no es ahí Según yo es así, a ver No debe de ensayar De nada sirve una casa de cristal Si vive bajo el sol de abril Calor derrite todo menos la verdad Y esa es que ya sobra aquí No vine hasta aquí a hacerte llorar Sé que ni siquiera he muerto Me vas a extrañar No vine hasta aquí a hacerte llorar Solo vine a despedirme Solo a decirte ya no puedo más ¿De qué me sirve poder respirar? Si ya no hay perfume en ti ¿Por qué buscar palabras para completar? No vine hasta aquí a hacerte llorar No vine hasta aquí a hacerte llorar Solo vine hasta aquí a hacerte llorar Solo vine a despedirme Solo a decirte ya no puedo más Solo a decirte ya no puedo más Tal vez el otoño nos mató O el río frío Nuestros días se llevó Notando como pétalos No cumples el invierno No crees o más de nada Sus palabras y tu piel Que el anime que esta noche va a caer No vine hasta aquí a hacerte llorar Sé que ni siquiera he muerto Sé que ni siquiera he muerto Me vas a extrañar No vine hasta aquí a hacerte llorar Solo vine a despedirme Solo a decirte ya no puedo más No vine hasta aquí a hacerte llorar Sé que ni siquiera he muerto Me vas a extrañar No vine hasta aquí a hacerte llorar Solo vine a despedirme Solo a decirte ya no puedo más Solo a decirte ya no puedo más No vine hasta aquí a hacerte llorar Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Con aquel